El legislador José Azcárate presentó un proyecto de ley para que Tucumán empiece a aprovechar la energía solar. Lo que estamos planteando es que Tucumán debe utilizar toda la zona de los valles calchaquíes para tener centrales de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica. Esas centrales pueden producir, en el caso de Tucumán, más de mil megavatios, más de mil megavatios de energía de potencia de planta. Esto significa más o menos unas 1.200 hectáreas en total, son 500 hectáreas de paneles solares, casi 600 de paneles solares, 1.200 hectáreas de terreno en total, en una zona que tiene más de 50.000, 30.000, 50.000 hectáreas aprovechables, que es la zona desértica que existe entre Amaixa del Valle y Coalado del Valle. Y con financiamiento, como ponemos en la ley, el financiamiento ha sido siempre a través del mercado eléctrico mayorista y el financiamiento se obtiene a través de la coparticipación, asegurada de la coparticipación federal. Tiene las mejores condiciones. Los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán, que han sido hechos en el año 2010, demuestran que hay una capacidad de generación de 1,9 megavatios por hectárea. Nos queda la venta de energía limpia a 60 dólares por hora. En el caso del resto, nos queda además la posibilidad de asociarnos con las comunidades originarias para darles a ellos la posibilidad de tener energía barata, para hacer erradicaciones de industria, para que los que hacen dulce en el pichao dejen de pensar que tienen que quemar leña, porque pueden tener energía barata. Para que la gente de Amaixa, de Coalado del Valle, de Quilmes pueda tener acceso a esto. Y para asociarlo a las comunidades originarias, que sean socios en esto, como se hizo en Jujuy, o como hizo el gobernador Urtubey en Salta. Eso a la provincia de Jujuy, a la provincia de Salta, le permitió ir. En el caso de Jujuy, construir 400 escuelas nuevas. Están en plan de construcción, se financian con la energía que vende Jujuy, además financian las comunidades originarias, además pagan el crédito con el Eximban chino.